El odio, es aquel sentimiento intenso de repulsión hacia alguien o algo, que provoca el deseo de rechazar o eliminar aquello que genera disgusto. Es decir, sentimiento de profunda antipatía, disgusto, aversión, enemistad o repulsión hacia una persona, cosa, o fenómeno. Así como el deseo de evitar, limitar o destruir a su objetivo. El odio se puede basar en el miedo a su objetivo, ya sea justificado o no, o más allá de las consecuencias negativas de relacionarse con él, esto por envidia, odio general o necesidad de atención, aunque se puede deber a traumas o desconfianzas. El odio puede generar aversión, sentimientos de destrucción, destrucción del equilibrio armónico y ocasionalmente autodestrucción, aunque la mayoría de las personas puede odiar eventualmente a algo o a alguien, y no necesariamente experimentar estos efectos sino de forma inmediata, debido a sus actitudes, formas de hacer distintas cosas o sus propias opiniones. En el caso de este video, veremos ciertas personalidades en el internet de la comunidad de habla hispana, que se ganaron su cierto odio por parte de varias comunidades del internet, dado por sus actos o pensamientos, que quedaron marcadas por no haberse retratado a tiempo, o haber causado consecuencias a largo plazo. Por eso en este iceberg, representado en 8 niveles, constituidos de personas de menor a mayor nivel de odio, a medida que ingresemos más en el iceberg. Sin más y antes de comenzar, te pediría por favor me dejes tu suscripción, si eres fanático de los icebergs, ya que subimos mensualmente uno de un tema al azar. También, apóyame con tu pulgar arriba para poder hacer que este video llegue a más personas, y déjame tu opinión acerca de cada personalidad luego en los comentarios. Ay casi me olvidaba, este video va a presentar mucha información sobre por qué cada personalidad desodiada en la red, no tiene el objetivo de la ofensa, sino de exponer ciertas actitudes que hicieron de estas personas, ganarse un puesto como los más odiados en la red. Aparte que este video está amparado por las ductrices del uso legítimo, por lo que cualquier intento de tumbar este contenido, es una falta contra las normas de la comunidad de Youtube. Este iceberg fue hecho por Jeremy Guisasola, para el grupo de Yellow Posting, créditos totales a él, y link del post estará en la descripción. Con todo esto, empecemos. Los gachatubers. Un gachatuber es alguien que publica en su canal de Youtube, animaciones hechas con muñecos y que pueden crear con las aplicaciones Gacha Life, y Gacha Studio. Con Gacha Life, el usuario puede crear personajes, vestirlos y colorearlos como quiera y luego darles vida con un sistema de animación bastante sencillo. El problema de esta comunidad, es que está llena de gente muy violenta y tóxica, donde también se reportan casos de cyberbullying o acoso de parte de usuarios de esta comunidad, porque si da su opinión acerca de una youtuber de la comunidad gachatuber, los usuarios atacan con insultos y deseos de muerte a la persona que le comentan. También se han reportado casos de gente que llegó demasiado lejos, por esta comunidad. Estos detalles podrían quedarse cortos en verdad, para describir las acciones de estas personas, pero mayormente está representada por menores de edad, por lo tanto, eso justificaría sus actos como las personas más pesadas y con mucho cringe. Deimos. No he encontrado mucha información sobre el odio de este usuario, tiene 3 millones de suscriptores, y este canal se basa en curiosidades sobre Five Nights at Freddy's, y curiosidades de películas o series. El odio hacia esta persona, puede recurrir por el lado que puede ser un rarito, dado que él solía tener una relación con un personaje de Five Nights at Freddy's 2, llamado Toy Chica, lo cual lo hace WTF. Piori Gionti, es una personalidad en un canal de Youtube, llamado Arte y Cultura, que parece y según su comunidad en varios vídeos, el tipo es un creído que se cree ser el mero dios de Transformers, y que incita a la toxicidad con aquellos que no lo avalan en su pensamiento. No mostraré imágenes de él, porque es probable y como he visto en varios vídeos críticas hacia él, utiliza mal la herramienta de Youtube, para censurar a aquellos que no lo avalan. Esta persona es un adulto que seguramente no ha de haber llegado nunca a nada en su vida, y por eso ataca contra su propia comunidad. Canales de GTA. Este punto es algo extenso, especialmente en mi caso, que formo parte de esta comunidad. Jare esta opinión, en base a que la gente ve mal a la comunidad, dado que, durante una etapa, varios canales utilizaban el clickbait, como una herramienta para generar vistas, de forma que sus vídeos una vez que ingresabas a consumir su contenido, terminabas igual que antes de entrar, porque ya sabías que sucedería, y esto solo hacía sucio el juego. Por otro lado, es el fandom del GTA San Andreas, que, en ocasiones, llega a ser demasiado extremo para defender al videojuego, llevando hasta a disputas personales por cosas que no tienen relación con el videojuego. No me extenderé mucho con esto, dado que yo respeto a muchos de esta comunidad, y en especial la loquenderá, y todos podemos tener una opinión respecto a los actos pasados que pudieron ocasionar que la comunidad, haya sido mal vista. Tu Cosmópolis, es un canal de Youtube muy conocido por la comunidad, dado que su relevancia por las noticias que suele dar a nivel mundial, lo han llevado a este canal, a convertirse en una gran fuente de información para algunos internautas que consumen más Youtube, que redes informativas, que regularmente solo hablan de política. Este canal, con una base de 16 millones de suscriptores, se ha encargado de ir creciendo, en base al personal que trabaja para editar sus videos, como del mismo conductor, que realiza siempre la voz y video de su rostro en ocasiones para hablar en las noticias. Pese a ello, este canal presenta una decadencia, en términos que su contenido pasó a ser demasiado amarillista al tiempo que se afianzó en Youtube, con títulos clickbait, o que ocasionaban en algunos casos, la confusión del espectador. Aparte de presentar en un contenido especial distinto en Youtube, opiniones respecto a que los Simpsons lo habían predicho, y cosas similares que hicieron de este, un canal que busca la atención constantemente de sus espectadores, con títulos clickbait que pueden ser o no graves en ocasiones. Ecuadorian Blog es un Youtuber de Ecuador que es reconocido por reaccionar a las funas o cancelaciones de la comunidad de Frida y Night Funkin. Este Youtuber es criticado por usar miniaturas clickbait en sus videos. Fue criticado debido a la mala información que él les daba a los usuarios. También por dar atención a las críticas negativas que sus haters le daban en sus videos. El canal de Luzenut, le dedico un video breve de 4 minutos, resumiendo y criticando su contenido, el cual explica muy bien quien es esta persona. Canales paranormales. Este punto es una inflexión por parte del autor de Leisberg, donde destaca que los canales paranormales, son personas que recurren a este contenido, con el objetivo del clickbait, y de llamar la atención de manera absurda. Un claro ejemplo, son las personas que hacen videos, llamando a las 3 ama cualquier cosa, y en todo caso, los que hacen videos en cementerios, faltándole el respeto a quienes ya descansan ahí, con tal de obtener una escena randón para venderla de algo extraño. Esto y no incluye a aquellos que relatan hechos o cuentan historias merídicas o fantásticas, como Dross, o The Killer Slash. Vagabum. Casi que no hay que decir mucho de este canal, si consumes Youtube, pero por si vives debajo de una piedra, te daré un poco de contexto. Vagabum es un canal de curiosidades, que está dirigido por toda una empresa que se encarga de los medios de comunicación, pero que durante un tiempo durante el 2017 y 2018, este canal se caracterizó por contar con un equipo de influencers que hicieron de este, un canal que generara morbo en la comunidad, al mismo tiempo que los potenció para convertirse en el canal de angla hispana con más suscriptores. Entre las polémicas más conocidas, fue una donde estuvieron en una serie de videos en contra de Dross, u otra con la campaña para superar a Horacio y Germán con el primer puesto en angla hispana. Este canal definitivamente fue el más odiado durante el tiempo de auge, hasta que luego le sacaron sus trapos sucios los mismos integrantes que los llevaron al éxito, mencionando que gran parte del contenido que habían hecho para Vagabum, estaban manipuladas y eran falsas. Fácilmente ha quedado en el olvido con el pasar de los años, pero todo lo malo, les terminaría pasando factura al final. Críticos en Youtube. Los críticos, son los apodos por lo cual se denomina, a aquellos que expresan una opinión, respecto a un producto o persona, dado su nivel de interés o mensaje que emitir sobre algo. Estos críticos, suelen ir, desde aquellos que hablan de personas, como los que hablan de series o películas. Los que más poder tienen en la plataforma, son aquellos que opinan sobre situaciones generadas entre una discuta de uno u otro sujeto, causando que se genere morbo, o interés de parte de la comunidad, por ver un punto de vista que pueda ayudar a potenciar la opinión que éstos tienen. Estos canales a veces rozan la toxicidad, o a veces, la promueven de forma indirecta, dado y que hace enfrentar a varias comunidades, y que es algo extenso a tratar en este video, pero deja tu like si te interesaría una opinión en otro video sobre esto. Y para acabar este video, vamos a hablar de Andy Rodríguez, el cual, es un canal colombiano que se dedica a hacer sketches, parodias y letos. Es el youtuber masculino con más suscriptores de Colombia. Esta persona es odiada o con falta de atención, dado que en varios videos de su canal presenta un contenido altamente cringe, aparte que ha tenido varios momentos en youtube, como su roast challenge, que fue una porquería al parecer. No he encontrado mucha información sobre este sujeto, pero este odio parece haber ido lejos, ya que le hackearían su canal en el 2020, canal que luego recuperaría de todas formas. Con esto, acaba el primer nivel del iceberg. Iniciando el segundo nivel, empezamos hablando acerca de SEC, el cual, es un usuario de youtube que se unió el 24 de febrero de 2016, y empezó a subir contenido a la plataforma el 25 de octubre del 2020. Secase sus memes de Friday Night Funkin, un videojuego de Newgrounds creado en octubre de 2020 y popularizado en este año. El juego de por sí, si bien es popular y querido, es controversial debido a su comunidad. Sin embargo, todas las miniaturas de sus videos son clickbait, usando a los personajes femeninos del juego en situaciones morbidas, o eróticas. Motivo por el cual, varios usuarios le han criticado, entre ellos como Luisardo y Lord Freak. Sus miniaturas usan generalmente al personaje de un mod, Sarvente, lo que ha ocasionado burlas y memes hacia él diciendo que es un virgen y que se siente atraído sexualmente por los helados, sumado a sus comentarios mencionando sus ganas de tener uno. Viendo algunos videos hablando acerca de él, se puede concluir que esta persona tiene un trauma con el rule 34 y con hacer miniaturas violentas. Nilus Games. Este canal basa su contenido en Jurassic Park, y que como normalmente nos tienen acostumbrado los canales hipócritas, utilizan el clickbait para atraer a sus audiencias. Hay varios usuarios pequeños que le han realizado un video criticando sus acciones, como que el man sorteaba entradas para una película que ni siquiera se había terminado de grabar. Aparte de que parece tener actitudes tóxicas en los comentarios. Su fandom es muy tóxico sea de paso, viéndose que parecen tener no más de 11 años, dado y que defienden a su ídolo a toda costa sin un argumento sólido. En fin, posiblemente un tipo más que supuestamente filtra información, pero en realidad es puro clickbait. Nostalgia facts. Por lo que pude investigar, estas son personas que hacen videos, tratando de demostrar que todo lo viejo era God, y ahora son ZZZ. Es algo similar a lo que ahora denominaríamos, Edgis, dado y que tienen siempre un pensamiento contrario al establecido por la sociedad, y creen tener la razón por ello. Esta comunidad parece ser vieja ya de los 2015, por ahí. No encontré mucha información tampoco, solamente este video que los describe como los mencioné anteriormente. Chupita. Chupita es un youtuber español, que sube contenido de terror, creepypasta y principalmente lo relacionan en algunas ocasiones, al humor o entretenimiento. Este canal es odiado actualmente, o desde hace varios años por hacer contenido clickbaitero con el género del terror, tanto como los videos del nivel 1, donde mencionábamos que estos tipos de canal, se la pasan haciendo videos de las 3 AM, entre demás cosas que ustedes ya saben. El mismo Auronplay, le hizo un video para burlarse de la moda de alrededor del 2016, haciendo rituales satánicos, pero que viendo como se llevó a cabo todo, denoto un grave problema de actuación que ocasiona imposible tomarse en serio eso. Probablemente tenga muchas más actitudes quizás que desconozco a la hora de hacer este video, pero hay varios videos en Youtube hablando sobre él y su contenido nefasto. Albertito98. Este canal dedica su contenido, a realizar videos morbosos, al mismo tiempo que tiene a varias personas de la comunidad en su contra, tanto como siendo un estafador con sus seguidores, como por ser alguien muy cringe. Se hizo popular, por sus estafas y mentiras sobre Fortnite, creyéndose la mera cosa, pero siendo más falso que el amor de ella hacia ti en 2022. Esta persona tiene a varios otros creadores de contenido, que han recopilado algunos de los peores momentos de este personaje, al mismo tiempo que hacerse odiar a propósito. TranquiloJD. Este canal formaba parte de la comunidad loquendera de GTA, pero últimamente empezó a realizar contenido fuera de lo que es el videojuego, llevándose a hacer noticias con un clickbait increíble, poseyendo un millón de suscriptores, y teniendo poquísimas vistas. Por ejemplo, recientemente este canal habló de la enfermedad de MrBeast, demostrando y que este no ha cambiado. Simplemente no evoluciona, y el contenido solo desinforma a la audiencia. No es tan odiado, pero si es un necesitado de atención. Suave suave suavecito. Este canal parece ser uno de farándula o de política mexicana al mismo tiempo, con un contenido extraño si me dicen a mi XD. Literalmente esta imagen puede definir todo su canal, un clickbaitero y necesitado urgente de atención. No evitere irme al ver eso de Michelle Jackson en un Oxxo XD. Pese a ello, el canal en su descripción destaca por afirmar, que todo el contenido es una simple sátira, lo que lo hace zafarse de las críticas. Oscar Penax. Este canal fue popular durante su tiempo, con su contenido relacionado a Among Us, con teorías falsas de impostores o demás personajes, con objetivo de llevar esto hacia un clímax de suspenso y terror. Pero esto no solo aplica a Among Us, sino también a Minecraft, donde sube contenido también explotando teorías, o contenido con clickbait para generar miedo y suspenso con la audiencia infantil que lo sigue. Simplemente, este canal da penax, y es uno muy cringe si lo vemos por el lado de los vídeos que realiza. DRAWDLOCKS. Es un youtuber peruano que se dedica a realizar vídeos con temática de blogs, tops y curiosidades sobre temas generales. Es conocido de manera infame por su exagerada utilización de portadas clickbait en sus vídeos. Este canal es básicamente, uno de tops similar a tu cosmópolis, pero en este caso, sus miniaturas son increíblemente manipuladas, y rompen totalmente con las normas de la comunidad en Youtube, siendo mayormente como veremos, miniaturas pasadas de tono, en conjunto con un contenido que va dirigido hacia un público infantil. Demasiado lamentable para un canal de más de 14 millones de suscriptores. Ya haciendo todo el guión, me doy cuenta que este vídeo va a tener una cantidad de veces la palabra clickbait demasiado larga, por lo que si contaran las veces que lo dije, les fijaría el comentario xd. Otro canal similar al de reciente, es el de Luan Palomera, dado que solía y no sé si realiza clickbait todavía, pero Rosa casi lo similar a un canal típico de tops, donde se sobreexplotan las cosas de moda, para realizar tops enfocados en ello indirectamente. Y para terminar este extenso nivel, tenemos los canales spammers. Estos canales, son los habituales que puedes encontrar en comentarios de Youtube, pidiendo suscripciones en vídeos de canales más grandes, con el objetivo de pedir por favor con una cadena molesta, con el objetivo de ganar subs fáciles, sin necesidad de hacer contenido, y ganarlos justamente. Esto ya ha sido expuesto por varios canales, donde la herramienta más conocida para ganar suscriptores, es el de sub x sub, el cual es una herramienta tonta si vamos al punto, ya que solo inflas el número de suscriptores, pero no el de las vistas. Con esto, acaba el segundo nivel. En este punto, ya vamos a estar tocando, más a creadores de contenido de otras plataformas, al mismo tiempo que otras personalidades que no son exclusivas de Youtube. Para comenzar, tenemos un punto de parte del autor de este iceberg, donde destaca a los trolls del internet, en específico, en Facebook. Menciona en específico a Jonathan León, dado que este es un morro sin padres probablemente, que se la pasa dándole me enoja a casi todas las publicaciones de Yellow Posting, algo que parece una pendejada, pero en ocasiones llega a ser molesto, dado y que quienes suben contenido a este grupo, quieren también ser reconocidos con reacciones positivos. Estos chistósitos también incluyen a otras personalidades del grupo, que sería mucho texto encasillarlas en este extenso iceberg. Dallas Review, es un Youtuber español conocido por sus controversias y debates. Esta persona no hay que hacer mucha descripción de que hace o no, dado que ha criticado y hablado de la comunidad de Youtube en múltiples ocasiones, y esto lo ha llevado a ser reconocido en la comunidad, como el que más alcance tiene, si se trata de críticas. Tuvo peleas con Auronplay, Jordi Wilde, Wismichu, entre tantos que ocasionaron y que durante su tiempo en el año 2015 o 2016, tuviera a todo su fandom en su contra, al mismo tiempo que a la mayoría de Youtube, dado el nivel mediático que alcanzó por esos años. Toda esta presión, lo llevó a que, durante Dallas estaba haciendo un streaming, de repente se escuchó un vidrio roto. Luego de esto, no se volvería a ver a Dallas en cámara, y se acabaría la transmisión, y desapareciendo dos semanas, haciéndose pasar porque se había muerto. En su regreso, aclaró que era para darles una lección, ya que en su momento no le habían creído. Este canal tiene uno de los fandom más tóxicos de la comunidad, siendo los pambicitos, y sus propósitos parecen interesantes, como estar deos, pero la manera en la que llega a ejecutar esto, lo convierte en algo que simplemente termina en nada. No hablaré mucho de esta persona, ya le han dedicado todo un iceberg con sus polémicas o acciones, por lo que, si les interesa saber de todo lo que ha dicho o hecho, vean ese video. Por fa no me funen. TikTokers. El término TikTokers, prefiere a aquellas personas que realizan contenido de forma activa para la plataforma TikTok, siendo considerados como las peores personalidades actuales en el Internet, dado su nivel de inmensidad que tienen, y la fácil forma de dar información que puede ser o no real, o como personas que realizan vídeos con el objetivo de dar un mensaje extraño, y en algunos casos, llegando a ser cringe. Una de las personalidades más odiadas actualmente, nacidas por TikTok, es el mismo Kuno, del cual tristemente hablaremos más adelante en el iceberg, pero más o menos para darse cuenta, la influencia que tienen estas personas en la sociedad, y cuáles son sus verdades intenciones, al obtener el éxito. André Stones, es un usuario de DeviantArt, siendo fanático de series como My Little Pony, y Bombesponja. Este chico se enamoraría de una protagonista animada de Phineas y Fermo, llamada Isabela García. El chico comenzó a meterse en polémicas, tratando de hacerse ver por afirmar teorías sin fundamentos, como la más famosa, de la verdadera historia de Johnny Test. Esta persona necesitada de atención, hasta subía fotos golpeando al personaje, por tanta obsesión idiota que tenía este. En su canal de YouTube, subía vídeos con títulos burlándose de los venezolanos, cosa que lo hizo llegar a su límite de odio, por lo que terminaría yéndose de la red, pero dejando en los recuerdos de los internautas del 2015 y 2016, como un resentido que te bloqueaba si opinabas algo contrario a lo de él. WinDirects y lo NFT, prefiere a todo el odio que generó este usuario, dado que éste empezó a realizar un negocio a través de monedas virtuales, el cual actualmente es uno que tiene mucha mala fama, dado que parece más una estafa, que un negocio a futuro, pero que hay ciertas personas que creen y esto es el futuro. WinDirects, un usuario que se dirige principalmente a un público infantil, terminó entrando en una polémica con este tema, dado y que demostraría tener nuevos intereses, lo que llevó a que gran parte de las personas a cancelarlo por esto. La verdad y es que WinD sigue promocionando este tipo de negocios, y algunos lo utilizan como meme para burlarse de él de lo que hace por dinero, y otros buscan defenderlo, pero tampoco tan a profundo. The Creepilot Channel. The Creepilot Channel fue un usuario precursor de las historias llamadas Creepilots, historias de terror basadas en la reconocida serie The Loud House. Este usuario fue criticado muchas veces por la baja calidad de sus historias, y el que tocaran temas sensibles. Actualmente está retirado, pero este usuario tiene la mala fama de censurar videos, y responder de mala forma a quienes lo criticaban. Describen sus historias como demasiado gore, al ser muy explícito, lo que causó que, con los cambios constantes de Youtube, los videos de él recolectaran el caracteres de exclusivos para mayores de edad, lo que causó que decidiera irse de Youtube, y ponerle fin a la toxicidad por su parte en la comunidad de los Creepilots. El Mexigaver, autodenominado troll número uno de habla hispana, y proclamado por él mismo y por la comunidad como el blogger más odiado de Youtube, es un famoso Youtuber mexicano, dedicado a hacer críticas a los temas populares en la actualidad de Youtube. Gracias a las críticas, mayormente ofensivas, que ha hecho, Mexi ha ganado mucha fama y éxito en Youtube, y también mucho odio de las personas. Aunque, de todos modos, el Mexi dice que solo es un personaje. Llegando a ser de los más odiados de México y probablemente de Youtube hispano voluntariamente, por debajo de Yao Cambrera y Dallas Review. Estuvo muy involucrado en la polémica de Hola soy Germán y los bots, como el que empezó la acusación. Hoy en día genera gran odio intencionalmente en la comunidad hispana, apodándolo despectivamente como simio, especialmente por su enorme barba sin afeitar. Por sus acciones, Youtube no le otorgó la placa del millón de suscriptores. La gente que apoya a Mexi, se unen para proclamar en nombre de tropa elite de trolls, que se encargan de ser los secuaces del Mexi, cumpliendo la función de poner comentarios ofensivos en los vídeos de los demás Youtubers, con la firma de Mexi, y hacer todo lo que esté a la voluntad de éste, como si de un dictador se tratase. Actualmente, siempre salta de defensa de la Youtuber panameña, Windy Hirk, como es el caso de las críticas a la Youtuber panameña, o el caso Rubius, difamando gravemente al Youtuber y, posiblemente cometiendo un delito de injurias y calumnias hacia su persona. Tiene un extenso historial de Youtubers criticados, pero ya vemos que eso solamente lo ha llevado a obtener la atención de un cierto fandom, pero no el reconocimiento de Youtube. Luego de esto, el autor destaca en un solo punto, a los canales Juan Guarnizo, quien es odiado por ser muy creído en ocasiones, y su famosa respuesta a un comentario que hablaba acerca de su novia, donde ilustraba sus objetos personales. El escorpión dorado por su estilo de realizar sus entrevistas, insultando a cualquiera en el trayecto y denigrándolos. Edochan odiada por la comunidad de Frida y Night Funkin, por plagio, y por una supuesta escuela de influencers que estaba bajo su mando. Y MP4, por censurar a quienes opinan, tirando sus vídeos, y maltrata a sus animales. Esta última siendo quizás la persona con mayor odio de los cuatro, dado que tiene más gente detrás que busca que sepan su verdad. Con esto, vamos a acabar la parte 1 de este vídeo, de una serie de tres si tiene muy apoyo, así que deja tu pulgar arriba para que no me funen, y no hagan famoso a cualquier random que luego va a mostrar sus verdaderas intenciones. Cualquier comentario con el objetivo de ofender, y no sea serio, será borrado por Youtube automáticamente, así que no se hagan los defensores XD. Yo fui Sebastian Cage, y los veo, en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!